Fue embajador de Colombia ante el Sistema de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, entre enero de 2009 y marzo de 2010. Fue gobernador del Valle del Cauca durante el periodo 2004-2007. Fue ministro de Trabajo y de Seguridad Social durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango entre julio de 2000 y agosto de 2002. Fue integrante del Grupo Carter para el mejoramiento de las Relaciones de Colombia y Ecuador. Fue director del proyecto Tripartito sobre Nuevas Relaciones Laborales en Colombia, Programa de las Naciones Unidas. Fue integrante de la Comisión de Conciliación Nacional de la Iglesia Católica. Fue secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Fue secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado, FENALTRASE, CITE. Fue asesor de la Corporación Viva la Ciudadanía. Fue secretario general de la Universidad de Trabajadores, CTA. Fue necesidad de la 추가 front-up agreement. Fue Smoke, CTA. Fue secretario general de la Universidad de conocidos de que tenemos que trabajar unidos en la diversidad por un país mejor, donde primero sean los seres humanos. Sirve de punto de apoyo en las relaciones del gobierno nacional con los gobiernos locales y regionales, por mi experiencia como gobernador del departamento del Valle del Cauca, con el fin de que contribuyamos a que la gestión de los alcaldes y alcaldesas, de los gobernadores y gobernadoras sea positiva, porque al final un buen gobierno a nivel local, un buen gobierno a nivel regional y un buen gobierno a nivel nacional, los que más se benefician son los seres humanos, que son la esencia fundamental de cualquier democracia. A partir de que el pueblo de Venezuela es un pueblo hermano de Colombia y que el pueblo de Colombia y un pueblo hermano de Venezuela, a partir de que el presidente Hugo Chávez fue elegido democráticamente, que el presidente Álvaro Uribe fue elegido democráticamente, que Juan Manuel Santos será elegido democráticamente, a partir de que las relaciones internacionales no descansan sobre la afinidad partidista o ideológica de los presidentes, sino sobre mecanismos de entendimiento y de cooperación de amistad entre los pueblos, entre los estados, y a partir de que tenemos fronteras en común, tenemos historias en común, y que ni Venezuela tiene posibilidad de llevarse el territorio para otra parte, ni Colombia tiene posibilidad de llevarse el territorio para otra parte, y esa realidad nos obliga a entendernos, a cooperarnos y a fortalecer estas relaciones. Con todas las relaciones internacionales, lo único que pediremos es el principio universal de las relaciones entre los estados y entre los pueblos, que es el respeto recíproco. Bueno, muchas gracias, felicitaciones, y vamos a ganar el próximo 30 de mayo. ¡Gracias!